José Zorrilla A buen juez, mejor testigo Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar Cuatro Así, por sus altos fines, dispone y permite el cielo que puedan mudar al hombre, fortuna, poder y tiempo A Flandes partió Martínez de soldado aventurero Y por su suerte y hazañas, allí capitán le hicieron Según alzaba en honores, alzábase en pensamientos Y tanto ayudó en la guerra, con su valor y altos hechos Que el mismo rey, a su vuelta, le armó en Madrid caballero tomándole a su servicio por capitán de lanceros Y otro no fue que Martínez, quien a poco entró en Toledo tan orgulloso y ufano Cual salió humilde y pequeño Ni es otro, a quien se dirige cobrado el conocimiento La amorosa Inés de Vargas, que vive por él muriendo Mas él, que olvidando todo, olvidó su nombre mismo Puesto que Diego Martínez es el capitán don Diego Ni se ablanda a sus caricias, ni cura de sus lamentos Diciendo que son locuras, de gente de poco seso Que ni él prometió casarse, ni pensó jamás en ello Tanto mudan a los hombres, fortuna, poder y tiempo En vano porfiaba Inés con amenazas y ruegos Cuanto más ella importuna, está Martínez Severo Abrazada a sus rodillas, enmarañado el cabello La hermosa niña lloraba posternada por el suelo Mas todo empeño es inútil, porque el capitán don Diego No ha de ser Diego Martínez, como lo era en otro tiempo Y así, llamando a su gente, de amor y piedad ajeno Mandoles, que a Inés llevaran de grado o de valimiento Mas ella, antes que la asieran, cesando un punto su duelo Así habló, el rostro lloroso hacia Martínez volviendo Contigo se fue mi honra, conmigo tu juramento Pues buenas prendas son ambas, en buen fiel las posaremos Y la faz descolorida en la mantilla envolviendo A pasos desatentados, salióse del aposento A pasos desatentados, salióse del aposento